¡No se ve nada! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡No vamos a pasar Nano! ¡Manuel! ¡Vamos a estar! ¡Vadad cabrón! No lo voy a deparar a mi. ¿Por lo menos? ¿Eh? Seguro es uno de cinco. ¿No lo pare? Vamos, sí. ¡Un salte, madre! ¡Toma una breva! ¡Agarra el móvil! Este va a saltar con un mensaje. Va a saltar con un mensaje. ¡Santi, Santi! ¡Ay, Santi, madre! ¡Ay, Santi! ¡Va adentro, Santi! ¡Va adentro! Cuando tiran los muertos se ve la portería más chicas. ¡Vamos! Sí, 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 sí! ¡Feliz! 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 No, aquí viene el desbolos, ah! ¡Feliz! ¡Feliz! a a al a al a a a a a a a a la nada el 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 ¡Vamos, Bató! ¡Vamos, Bató! Y Bató con sus nervios, ¿eh? ¡Mete, Bató! ¡Vená, Bató! ¡Vená, Bató! ¡Vená, Bató! Esto suena el cino control de un nivel carnet con el campo, pero a fin a … Este del acuelo comenta... ¡Viva! ¡Viva! ¡Neces recruiting! ¡Viva! ¡Tú lograron! oh oh ah 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 la la el la 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 Hablo por tu madre, Miguel. ¡Vamos, Betón! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Eso! ¡Venga, Miguel! ¡Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel!